Hola amigos, estamos en un nuevo video para el canal Esta vez estaremos jugando el juego Hibab 2 Me lo han recomendado mucho a unos amigos Así que, bueno, lo probaremos Y estuve jugando un poco yo para probar a ver como era Pero, bueno, empezaremos una nueva partida Bueno, empecemos a ver Esta hora viene todo fácil Una pavada realmente Yo pensé que iba a ser más difícil esto, pero Mis amigos me decían Ah, juega Hibab que te vas a complicar la vida Pues ahora lo estoy probando Muy sencillo el juego Mira acá, ¿qué pasa? Ahí está Bueno, continuamos aquí Hasta ahora viene todo fácil aquí Poco a poco, sube Bueno, fue lo mío eso, lo siento Hibab seando Con Agustinus Ay, maldita Puta Sube Hermenegildo Dijo Fernand Bueno, acá Con la cara Hacemos aquí abajo Volvemos para acá atrás Y Ah Ya, baby Y ese lacercito hermoso Que está ahí Subí, 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 subí Subí Ah Que odio juego del demonio Tal vez a muchos no les guste mi forma de explicar los videos Pero Como verán, es la primera vez que lo hago Así que Si quieren insultarme, insultenme El total Es para yo ir aprendiendo El total de los errores aprende Así que Bueno Y si Suscríbanse a mi canal Y bueno amigos Denle link al video Si les gustó Compártanlo Y Yo creo que Por ser la primera vez que estoy jugando acá Fue Borré mal Y esto me Incierta mucho Creo que me estoy complicando No Gay de mierda Fue Así podremos pasar este nivel Del demonio acá Maldito juego del infierno El maldito que te creo Maldito juego Que él te creó ¿Me entiendes? Fucking bitch Bitch Vamos bitch No Maldito fucking juego Bueno amigos Yo creo que dejaremos este video hasta aquí Así que Demasiado mal por ser la primera vez Así que nos vemos en otro próximo video Y chao